Buenas tardes a todos y a todas los diputados que nos acompañan esta tarde y al público que nos acompaña en este recinto, así como a las personas que nos siguen en las redes sociales. Antes de nada y de todo, quiero agradecer el trabajo comprometido, profesional, minucioso de los miembros de la Comisión de Justicia. Y también quiero agradecer pues la disposición, la disponibilidad y el compromiso de todas las diputadas y diputados que acudieron a esta convocatoria. Sin duda, muchos de ustedes tuvieron que trasladarse desde sus municipios a cumplir con un deber, a cumplir con un compromiso con la sociedad. Les agradezco a todos el esfuerzo y su compromiso. Y quiero comentarles que este proceso de convocatoria sí ha sido exhaustivo, sí ha sido minucioso. Incluso la Comisión de Justicia se tomó la libertad de llamar a nuestra presencia a la ciudadana Mariana Dávila, así como a la ciudadana Adriana Cárdenas. A ambas personas les realizamos diversos cuestionamientos, diversas preguntas. En presencia de ellas pudimos tener a la vista todo su expediente académico, su expediente curricular, su referencia, sus cartas de recomendación. Y nos dimos a la tarea de discutir plenamente toda la documentación que teníamos, a revisarla, a confrontarnos los miembros de la Comisión de Justicia y finalmente a buscar una postura legal para poderla traer aquí al pleno del Congreso. Realizamos esta tarea. No nos limitamos solamente a recibir una solicitud, sino fuimos un poco más allá. Fuimos a revisar documentos, a escuchar a las postulantes para esta reelección. Fuimos también a escuchar otras voces, a recibir otro tipo de documentación y hablar con las personas del jurídico de este Congreso para poder integrar un dictamen conforme a derecho, ya pegado a los principios que hace un momento escuchábamos, imparcialidad, objetividad e independencia, honradez y otros. Este acto que hoy estamos celebrando no es un acto menor, es un acto trascendental e institucional. Es un acto importantísimo para toda nuestra sociedad. Es donde un poder como el nuestro, que es el poder legislativo, ejerce sus facultades para integrar otro poder. Y ciertamente fuimos exhaustivos, no nos limitamos solamente a un pensamiento e hicimos un trabajo realmente pensando en la ciudadanía y en las necesidades de los justiciables. Es cuanto, muchas gracias.